Música Soy Elena Palazzo y estoy a cargo de la coordinación territorial de la región de Cuyo del programa Cambio Rural. El programa Cambio Rural es un programa que se trabaja desde el Ministerio ahora de Economía, de la Nación y se vincula a través de INTA con todo el territorio nacional. Mi nombre es Samira Céspedes, yo soy agente de proyecto, un rol que se cumple dentro del equipo de Cambio Rural. Trabajo, soy parte de las Secretarías de Agricultura y nuestro programa articula fuertemente con el INTA. Mi asiento es en el INTA, el experimental Mendoza. Los agentes de proyecto son figuras claves en esta propuesta que hace el programa Cambio Rural. El trabajo con esos grupos de productores y se ha realizado durante todo este año un trabajo de fortalecimiento del rol de los agentes de proyecto. Este es el cuarto encuentro que se realiza en la región de Cuyo, ya se han realizado en otras regiones del país. Y se trabajó sobre los aspectos desde la vinculación de estos grupos con esas estrategias que tiene cada INTA en los territorios y a la vez el rol que debería desarrollar el agente de proyecto en la vinculación de esos grupos de productores con la institución. Cada territorio tiene como un estilo o perfil de productor distinto. En nuestra región, si hablamos de lo que es Mendoza-San Juan, que son agriculturas o sistemas ganaderos más asociados a los oasis productivos, sin duda la integración de productores ya viene como siendo una forma de trabajo que ha permitido el compartir el riego y algunos otros sistemas, va generando como vínculos que hacen que el programa por ahí tenga otro impacto con los productores. Y en los sistemas de secano y ganadería, sin duda al estar vinculados, mejora la eficiencia de los manejos. Cada centro regional de INTA tiene diseñada una estrategia de extensión en la cual el cambio rural es una de las herramientas para llegar y vincular esas estrategias con los grupos de productores. A nivel local, se está trabajando mucho lo que es la vinculación con organizaciones ya existentes y en ese caso el programa cambio rural brinda una propuesta metodológica para el abordaje de esas mejoras en cada una de las fincas y en los grupos con los cuales se trabaja. El trabajo operativo se realiza a través de equipos de trabajo en cada una de las estaciones experimentales de INTA. Esos equipos de trabajo están conformados por los extensionistas de INTA, coordinadores de desarrollo de extensión de cada una de las experimentales y un equipo de agentes de proyectos que son personas que acompañan a estos grupos y a esos técnicos asesores de esos grupos, desde la formulación de los planes y durante toda la ejecución de esos planes de trabajo. Las agencias de extensión del INTA son fundamentales en los territorios y ahí es donde nosotros también como agentes de proyectos trabajamos en conjunto y podemos salir a trabajar con los productores de manera articulada, intentando también articular lo que implica la investigación con la extensión en función del grupo y sus necesidades. Entonces por ahí un grupo quiere capacitarse y el INTA tiene un fuerte componente desde la investigación y desde la extensión en acompañarnos en esos procesos. Nosotros en esta región estamos trabajando en las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, apoyando grupos de productores y diferentes servicios y productos vinculados al sector agropecuario que diseñan planes de trabajo grupales acompañados por un técnico asesor. Esos planes de trabajo están muchas veces vinculados a proyectos o programas de INTA que hacen al apoyo técnico y vinculación hacia la innovación y tecnología de los sectores. Nuestra tarea consiste en acompañar a los promotores y a los grupos de productores en que puedan ir implementando todo este sistema metodológico de cambio rural que nos ayuda a acompañar el grupo y su objetivo como grupo para lograr un objetivo a lo largo de la duración del programa. Nuestras actividades acá fundamentalmente tienen que ver con actividades vitícolas, los productores se forman en grupo y trabajan en conjunto para mejorar objetivos, vitícolas, hortícolas, fundamentalmente turismo rural, también tenemos una impronta en ese tipo de actividades. También le estamos dando un acompañamiento a grupos que optan por la agroecología, donde la metodología cambio rural de ir compartiendo información y poder mensualmente reunirse y trabajar juntos nos ayuda a lograr aprendizaje colectivo. Y en eso acompañamos como agentes de proyectos a los grupos, a los productores y vinculamos con las instituciones de la zona.